¡Mmm! Voy a preparar una rica torta para el cumple de Mili. ¡Ah! ¿De qué se ve este empaque? ¡Oh! Aquí está toda la info que necesito. ¡Lo llevo! Consume informado. Lee las etiquetas de los empaques de alimentos y bebidas. ¡Julienda! ¡Llega la etiqueta! Indecopy. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Consume Informado. Les saluda Juan Carlos Cuadros y estaré con ustedes compartiendo los próximos minutos del programa. Les recuerdo que esta transmisión se realiza por los canales oficiales del Indecopy, donde nos encuentran como Indecopy Oficial. Como siempre, los invito a compartir esta transmisión entre sus contactos. Y también les pido, como siempre, que se cuiden. Vivimos en un momento difícil y es importante lavarse las manos y usar siempre mascarillas si por necesidad tienen que salir de casa. Pues bien, luego de esta introducción, entramos al tema de hoy, donde podemos decirle que el Indecopy ha venido realizando una continua digitalización de sus servicios durante el estado de emergencia. Y este proceso ha agilizado, de alguna manera, la atención a la ciudadanía y la recepción de los documentos. Por supuesto, en la atención de los reclamos. Para conocer más de estos detalles, hemos invitado hoy a Ani Cortijo. Ella es representante del Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopy, a quien ya vemos en pantalla y saludamos cordialmente. Ani, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte en el programa. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto también saber que estás bien de salud y encantada de estar en tu programa. Estamos tratando de hacer lo mejor posible con eso de la salud, siguiendo siempre y cumpliendo las recomendaciones del caso. Pues bien, como hemos hecho en la introducción, Ani, se han digitalizado algunos servicios en el Indecopy para tratar de mejorar la atención al ciudadano, de darle esa facilidad, ya que en estos tiempos es difícil tal vez movilizarse, es difícil salir de casa y es mejor no hacerlo si es que uno no tiene las condiciones necesarias para ello. ¿De qué estamos hablando? De dos herramientas en particular que se han puesto al servicio. Reclama virtual y concilia fácil. Así es, Juan Carlos. El reclama virtual es uno de los aplicativos y servicios que está muy presente en nuestro servicio. El servicio de atención al ciudadano tiene el producto bandera a través de el reclama virtual, que definitivamente es el medio hoy por hoy muy importante, sobre todo por la situación en la que nos encontramos. El reclama virtual permite que a través de un dispositivo celular, laptop, computadora, que tenga acceso a internet pueda realizar o ingresar su reclamo para que nosotros, a través de nuestro centro de contacto, podamos darle la atención y generar el reclamo para la gestión correspondiente, ¿no? Entonces... Hasta ahora... Perdón, Ani. Hasta ahora los, digamos, los canales han sido siempre la llamada al ConCenter, el saque reclamo a Robin de Copi, que es un correo electrónico también del cual se enviaba también una notificación para reclamo. Y ahora surge este reclama virtual. ¿Esto nos brinda la posibilidad de hacerlo desde casa, desde cualquier lugar? Así es, desde cualquier punto de donde nos encontremos. Podríamos estar en nuestro domicilio, podríamos estar en nuestro centro de labor. Mientras tengamos un dispositivo que nos permita acceder a internet, siempre vamos a tener la posibilidad de acceder a este aplicativo. Es más, hay posibilidad también de una descarga a través de el App Store, ¿no? Entonces, es importante que sepamos de la existencia de este aplicativo en la medida en que nos permite, una vez más, abrir las puertas del Indecopi y acceder a los servicios que tiene este, ¿no? Vamos por partes. ¿Lo podemos bajar del App Store? Sí, tiene la posibilidad de ser bajado a través del App Store y de esa manera tener la posibilidad de contar con un aplicativo en nuestro, por ejemplo, iPhone o smartphone o cualquier celular que cuente con internet, ¿no? Entonces, si no tenemos la posibilidad de bajarlo porque no deseamos contar con el aplicativo por Adobe, sí es posible que entremos al navegador, podamos reclamar virtual Indecopi y de manera inmediata nos sale el buscador este acceso a nuestro servicio, ¿no? Porque también es en la página web, ¿no es cierto? El Indecopi. Claro, claro. Y asimismo, en la página web del Indecopi, de manera destacada, podemos encontrar efectivamente el reclamo virtual que de manera muy amigable, de manera muy accesible que va a permitir el ingreso de nuestra insatisfacción como primer punto, ¿no? Nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el consumidor, cuál fue su insatisfacción. Luego de ello ya le estamos pidiendo los datos, tanto de sus datos personales, ¿no? Para poder contactarlo y hacer la gestión como del proveedor con quien tuvo esta relación de consumo, con quien tuvo la compra o de repente el servicio contratado. Qué interesante lo que nos estás contando, porque de primera impresión uno va a ver de que no le están preguntando sus datos personales, sino le están diciendo cuál es el problema que has tenido. Así es, así es, Juan Carlos. De hecho, cuando lanzamos el reclama virtual, ese es el primer punto y la primera fortaleza de nuestro aplicativo, de nuestro servicio, del reclama virtual, ¿no? Como producto. En la medida en que reconocemos desde el Indecopy que nosotros lo que queremos es saber lo que la gente necesita, saber el inconveniente que tuvo, ¿no? Y sabemos también que esa es la necesidad del consumidor, que nosotros lo escuchemos, conozcamos el caso para poder luego, posteriormente, brindarle la orientación y finalmente tal vez el registro al reclamo, ¿no? Pero algo simpático también es, creo que están interconectados con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, a través de la interoperabilidad, ahí hay un cruce de información en donde también los datos aparecen simplemente con colocar el DNI. Sí, en efecto, Juan Carlos. Y te agradezco la pregunta, porque si bien es cierto, tenemos esta interoperabilidad del Estado, que es de acceso también al reclama virtual. Nosotros ponemos nuestro DNI y va a descargar toda nuestra información. Y es importante que si hubiese alguna variación, recordarles que el reclamo virtual también les permite revisar la información que está descargando para poder precisarla si la hubiera, ¿no? Si no, ya tenemos la información con el DNI o, en el caso del proveedor, con el RUC. De igual manera. Mira, qué interesante. Y luego de haber ingresado al reclamo, ¿cuál es el procedimiento que sigues? Sí, nosotros tomamos contacto con el consumidor si hubiese algo que precisar. De lo contrario, si obtenemos toda la información del reclamo virtual, procedemos al ingreso del reclamo. El ingreso del reclamo lo que hace es asignar un gestor que está a cargo de esta gestión de mediación y conciliación para la búsqueda de una solución y también proporciona un número de reclamo, ¿no? Para que podamos identificar y podamos hacer desde parte de los consumidores el seguimiento correspondiente. Que también se pueda hacer ese seguimiento a través de la web. Sí, sin duda alguna. Si nosotros ingresamos a los servicios en línea del Indecopy, vamos a tener un enlace directo para hacer el seguimiento de los reclamos. Con el número de reclamo que te señalaba, vamos a poder acceder a todo el detalle de la gestión que se viene revisando. Qué interesante lo que nos estás contando, Dani. En realidad es una alternativa muy, muy buena para los usuarios hoy día que tienen algún problema, que tienen algún reclamo que hacer y que por diversas razones no puede movilizarse, no puede hacer virtualmente. ¿Qué más beneficios nos trae esta herramienta? Como ha señalado Juan Carlos, si permíteme reiterar, es importante recordarles que este reclamo virtual nos permite eso. No tener que trasladarnos hasta la oficina para poder cuidar nuestra salud. Igual el Indecopy va a recibir su comunicación, va a recibir la insatisfacción y la va a poder gestionar. Entonces, eso es uno, reducir costos para el tránsito. Dos, asegurar que vamos a mantener la seguridad de nuestra salud, que en este momento es tan primordial y de primera necesidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos también reducir los tiempos, en la medida que ya no tenemos que invertir también el tiempo en desplazarnos hasta las oficinas, hacer la cola que de todas maneras existe y tanto exponernos como utilizar tal vez ese tiempo en algún otro, no sé, alguna otra labor, alguna otra actividad que nosotros tengamos que efectivamente estar de manera presencial. Bien, este es el reclama virtual, pero dentro de este reclamo virtual también hay otra herramienta asociada a este reclamo virtual, que es el concilia fácil. ¿Es verdad? Sí, Juan Carlos, te comento. El concilia fácil es una herramienta que permite que toda la gestión del reclamo se realice de manera electrónica, se realice de manera virtual. Tal es así que nosotros inclusive llevamos la audiencia de conciliación a través de una videollamada y todos los seguimientos y demás son de participación de esta audiencia, de las partes, con la finalidad de que puedan interactuar en esta plataforma y de esa manera puedan leer el acta, la audiencia que se lleva de manera virtual y asimismo dar la conformidad del mismo, ¿no? Entonces, tanto consumidores como proveedores ahora cuentan con la posibilidad de llevar a cabo toda la gestión de reclamo de manera virtual, inclusive la audiencia de conciliación. Y esta herramienta nos permite un fácil acceso al seguimiento de nuestros reclamos, un fácil acceso para poder participar de la audiencia virtual, nuevamente reduciendo las posibilidades de contagio, manteniendo la seguridad de nuestra salud y economizando todo lo que serían los tiempos en traslados, como tal vez los costos que suponen traslados, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos la existencia de este servicio, la aprovechemos, porque nos ayuda a reducir los tiempos, como te vuelvo a reiterar, y es importante porque nos permite acceder a la información de nuestros reclamos también. Nosotros en esta plataforma, en el Concilia Fácil, vamos a tener acceso al seguimiento de nuestros reclamos, o sea, los detalles de nuestros reclamos, como en el momento, digamos, cúspide del reclamo, que sería la audiencia de conciliación, participar de ella y de esa manera dejar constancia en el acta, en nuestra conformidad, ¿no? Como consumidor, yo presento un reclamo a través del reclamo virtual, pero debo tener alguna constancia, alguna prueba que me indique que el reclamo debe realizarse. ¿Cómo es que ustedes le solicitan al usuario que esas pruebas lleguen a ustedes? Bueno, entiendo tu pregunta desde el ámbito de cómo es que efectivamente sé que ya cuento con un reclamo en el generado o ingresado a través del reclamo virtual. Primero porque nosotros al momento de recepcionar o hacer uso del aplicativo vamos a recibir una confirmación de que hemos obtenido la información y que se ha ingresado válidamente todos los datos, toda la información y que va a ser gestionada para poder trasladársela al proveedor, ¿no? Una vez que eso ha ocurrido, también hay un correo de confirmación en donde efectivamente nos informan el número de reclamo y el gestor a cargo. Ahora, si nos estamos refiriendo a cuántos documentos puedo adjuntar, también recordarles a los consumidores que el reclamo virtual permite que nosotros adjuntemos todos los elementos probatorios o todos los documentos que sustentan la relación de consumo que van a permitir evidenciar que ha existido y tal vez la posible insatisfacción que nos ha generado, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos gestionar esa información y poder trasladársela al proveedor. Asimismo, el aplicativo del concilia fácil nos permite, si nosotros nos afiliamos a este, ingresar al detalle de nuestro reclamo y ver en todos los rendimientos justamente todas las acciones que se han realizado desde el traslado de nuestro reclamo al proveedor hasta la audiencia de conciliación que en interines hay traslado de los propios encargos del proveedor una vez que los brinde, si hubo una solicitud de requerimiento de información tal vez, o si hubo alguna ampliación de plazo, ya los pormenores de la gestión de reclamo, ¿no? Ahora, comentando desde todo esto, Juan Carlos, es importante señalar lo siguiente. Una vez que yo ingreso al reclamo virtual, hay la posibilidad de que ya yo me afilie al concilia fácil. No lo realicé, no opté por esa opción. No hay problema. Dentro del procedimiento de la gestión de reclamos a mi gestor, yo podría solicitarle mi afiliación al concilia fácil. Que es tan sencillo, que son solamente tres pasos los que el consumidor debe realizar. Y que nosotros, a través de medios electrónicos también, remitimos a través de un flujo de registro al concilia fácil para que, con enlaces directos, el consumidor pueda gestionar y realizar su registro. ¿Cómo es que se produce eso? A ver, cuéntanos un poquito. Justo ahí quiero ahondar. Te comento. Nosotros, dentro de la gestión de reclamo, recibimos esa información y la trasladamos al proveedor. ¿No es cierto? Una vez que ya el usuario ingresó la información a través del reclamo habitual y sabe quién es que está gestionando, ya entiende el número de su reclamo. Nosotros, los gestores de la atención de reclamos, ocultamos esa información, la acogemos y se la trasladamos inmediatamente al proveedor. El proveedor recibe esta información y tiene un plazo para dar una respuesta. En el caso de que el consumidor no haya optado a través del reclama virtual de suscribirse al concilia fácil, puede solicitarlo al gestor que está tramitando su reclamo. Entonces, el gestor lo que va a hacer es proporcionarle información bastante didáctica, rápida, práctica, para que pueda acceder de manera directa a el concilia fácil y pueda hacer su registro. El registro supone tres pasos, como ya te señalé. El primero de ellos es generar una cuenta. Esta cuenta se crea simplemente con datos personales, DNI y datos personales que se señalan en el mismo DNI, el azul o el electrónico que algunos tenemos. Luego de ello va a recibir un correo electrónico de confirmación de registro, donde le vamos a dar un enlace que le va a permitir cambiar la contraseña, actualizar tu contraseña. El consumidor procederá a hacer la actualización y también en el paso dos, aceptará términos y condiciones, que básicamente en los términos y condiciones es la aceptación de cómo funciona la plataforma y la aceptación de que se le van a hacer las notificaciones de manera electrónica a través de su correo electrónico, el que señale el consumidor para la gestión de su reclamo. Dicho esto, nos avisará a su gestor a cargo del reclamo indicando, hemos procedido a hacer el paso uno y el paso dos. Inmediatamente nosotros lo contactaremos para finalizar y concretar el registro. Nosotros validamos la generación de la cuenta, la creación de la cuenta como la aceptación de los términos y condiciones y nos comunicamos con el consumidor únicamente para hacer una validación de identidad conjuntamente con los datos de RENIEC y finalmente enseñarle cómo acceder a la plataforma, que acepte términos y condiciones dentro de la plataforma y finalmente una introducción o un reconocimiento de cómo va a utilizar la plataforma para la audiencia de conciliación. ¿No es previo a la audiencia? Sin duda alguna, es previo a la audiencia, es dentro de, digamos, el plazo anterior o, digamos, interina antes de la audiencia, ¿no? Todas las veces, en el caso de los usuarios que se invita a participar del concilia fácil, lo que se hace es una audiencia de prueba primero y posteriormente se programa la audiencia de conciliación para finalmente esperar fecha de la audiencia de conciliación y llevarla a cabo. Es básicamente una videollamada que se realiza y también el ingreso a la plataforma para lo que sería la lectura del acta de conciliación, ya sea de acuerdo o de no acuerdo y una confirmación del contenido del acta, ¿no? Entonces, como verás, Juan Carlos, es bastante fácil, bastante accesible. Como te señalo, los pasos para hacer este registro son directos. Indicamos en nuestro flujo paso 1, ingresa directamente a las opciones para poder generar la cuenta. Paso 2, indica directamente el formulario para aceptar términos y condiciones con datos bastante sencillos. Y finalmente, el paso 3 prácticamente lo realizamos nosotros. No hay necesidad de acercarse a nuestras oficinas, ya que de manera virtual, a través de una videollamada, se realiza la validación de identidad como un poco la introducción y reconocimiento de cómo usar la plataforma. Dime, Ani, ¿cuánto tiempo más o menos demora entre que yo suscribo al reclamo hasta que ustedes me contactan y se da la conciliación? Digamos que un tiempo óptimo, Juan Carlos, es de 12 a 15 días hábiles. Sin embargo, recordemos que estamos en un estado de emergencia y que en este momento todos necesitamos flexibilidad. Tal es así que hay algunas oportunidades en que los proveedores solicitan ampliación de plazo para poder brindar una respuesta. Y en la medida que nuestro objetivo es que el consumidor pueda obtener una posible solución, en la medida en que el consumidor pueda obtener una respuesta del proveedor que le permita tal vez tener un mejor panorama de su caso, sí estamos siendo bastante flexibles. Así mismo, hay consumidores que de repente hoy por hoy no cuentan con el acceso a Internet, pero nos comentan que hay determinados días que sí pueden acceder a Internet y que podríamos de repente darle algún plazo adicional para decidir cómo continuar con la gestión de su reclamo. También se está siendo flexible y se está siendo, digamos, comprensivo con los tiempos en la medida en que vivimos una situación en la que no todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos la posibilidad tal vez de tomar una decisión inmediata o se está realizando un trabajo remoto por parte de los proveedores que no nos permite de repente acceder a la información inmediata para una rápida respuesta. Entonces estamos tratando de agilizar, sí, pero con flexibilidad, con la finalidad de que podamos, de que nuestro servicio cumpla su finalidad, que es lograr una posible solución entre las PAP. Ani, estos conturos mencionados son tiempos muy difíciles, son tiempos, digamos, muy especiales también por la situación que nos toca vivir y precisamente por ello quiero hacerte la siguiente pregunta. Desde el día uno en que se declaró el estado de emergencia a la actualidad, el Indecopio ha seguido trabajando y más aún ustedes, atendiendo los reclamos y cuéntanos un poco, humanicemos un poco esta entrevista, cuéntanos de tu experiencia personal, cómo ha sido este trabajo. Así es, Juan Carlos, definitivamente es algo que se tiene que decir. ¿Por qué? Porque el Indecopio a través del Servicio de Atención al Ciudadano desde el primer día del estado de emergencia ha venido trabajando continuamente para poder seguir recepcionando todos los reclamos de nuestros consumidores. Tal es así que el reclama virtual ha estado a su disposición a través del aplicativo, a través de la página web, para la atención de sus reclamos. Hemos recepcionado una enorme demanda por el servicio. Y nosotros tenemos el orgullo de decir que efectivamente hemos realizado la gestión de esta demanda, la hemos recepcionado. Entonces, en efecto, nuestro equipo ha estado comprometido desde el momento uno, se ha realizado la labor desde nuestro centro de contacto con la finalidad de que no podamos afectar al consumidor y estemos en todo ese estado de emergencia con la posibilidad de acceder a este servicio, que es muy importante, Juan Carlos, en la medida que es una herramienta que busca soluciones en el mercado. En ese sentido, lo que corresponde ahora es también comentar que todo este esfuerzo que ha supuesto mantener este servicio de gente es efectivamente por todo el equipo y todo el personal que ha estado detrás de este. Nosotros hemos venido sosteniendo nuestro servicio de atención telefónica en el horario normal y de esa manera hemos recepcionado toda esta alta demanda. Así también, el equipo de gestión de reclamos ha afrontado toda esta sobredemanda que ha generado. Hace muy poco, Juan Carlos, recordarás, hemos tenido la nota de prensa de cuál ha sido esta sobredemanda, la cual ha crecido 425% de la demanda habitual de nuestro servicio. Eso, Juan Carlos, ha sido un trabajo arduo y sigue siendo un trabajo arduo, en el cual estamos día a día buscando la posibilidad de reducir esta brecha que ha generado esta sobredemanda y que nos permite a nosotros, como tú dices, humanizar y hacer desde el INDECOP y desde el servicio de atención al ciudadano ponernos en el lugar del otro y saber que hay una necesidad por nuestro servicio y poder reconocer que esta herramienta es tan valiosa, es tan valiosa que requiere nuestro esfuerzo. Entonces, ahí estamos haciendo presente nuestro trabajo y, como te digo, Juan Carlos, hemos venido manejándolo de esa manera, lo cual se está viendo reflejado, ¿no? Porque esta creciente demanda que, finalmente, muchos consumidores coincidirán conmigo, ha sido atendida, muchos han encontrado solución, nuestras estadísticas señalan que la medicación ha dado sus frutos y eso supone un esfuerzo y un empuje de parte de todos nuestros trabajadores, todos los colaboradores que, pie a pie, día a día, desde el día uno del examen de emergencia han sostenido este servicio. Y los felicito realmente por esa labor, Aní, por el servicio que están brindando y por las facilidades que brindan. Solamente para culminar, porque ya Yoliana me está enviando mensajes diciendo que el tiempo está acabando. Indícanos, por favor, cuáles son las líneas de contacto que tenemos ahora para que pueda el público llegar a ustedes. Sí, sin duda alguna, Juan Carlos, primero agradecerte la invitación a este espacio radial que tú tienes y sobre todo agradecerles también a los consumidores. Estamos en el 224-7777 para poder recepcionar todo tipo de llamadas, consultas, para que puedan ustedes aclarar y saber tal vez el seguimiento de sus reclamos o en todo caso poder absorber alguna duda, tener alguna orientación, generar muchos reclamos. Y también recordarles que el reclama virtual tiene accesos directos desde nuestra página web. Ingresen a nuestra página web, lo van a encontrar fácilmente. Si no tenemos una familiaridad con la página web, simplemente reclama virtual Indecopy y lo incorporarán. Finalmente, a través del aplicativo que lo pueden descargar también o escribiéndonos al sacreclamo arroba indecopy.gov.pe para poder atenderlos con todo gusto. Agradeciéndonos, Dani, por esta participación en el programa de hoy y agradeciéndole también a todos nuestros amigos que a través de las redes sociales nos siguen cada semana en este programa importante por la información que brindamos. Consume Informado. Esta es una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión y Radio Indecopy. ¡Julienda! ¡Llega la diga!